Bueno, la asamblea está... es para... la hacemos el día 2 de junio, ahora el viernes, a las 19.30 horas, para invitar a todos los socios de la asociación para que se hagan presentes. Una asamblea que hacemos todos los años, en este caso vamos a tocar algunos puntos del orden del día, que sería una elección de nuevos representantes, la otra es acordar con todos los socios los puntos a tratar con la empresa para este inicio de la temporada 2017. Y tercero sería ya informar todas las obras que venimos haciendo ahí en la dicha asociación, que es el quincho de instructores que está ahí en el barrio La Renal, los PN51. La asociación somos socios, todos los instructores de aquí somos socios, y esto es... bueno, la asamblea se hace todos los años, la asamblea se hace todos los años, al inicio de la temporada, nos reunimos todos los instructores, bueno, para definir algunos puntos a tratar con la empresa, como te lo dije anteriormente, y bueno, después ver algunas obras que estamos haciendo, porque es una comisión donde cada dos años se va renovando. Y en este caso también estamos a ver si podemos agregar algún nuevo representante que son los que hablan o son los que tienen el voz y botón con la empresa. En su mayoría son todos instructores de acá de San Martín de los Andes, o sea, de Argentina, de distintos lugares, y bueno, en este momento están llegando muchos instructores que se van a trabajar afuera, en distintos lugares del mundo, ¿no? Este, llámese Austria, Estados Unidos, este, bueno, todos esos lugares que se van a trabajar en invierno, de allá, en el norte del hemisferio, y bueno, y vienen a trabajar acá en el invierno nuestro. Y aproximadamente somos unos 140 socios, este, de la asociación Instituto de Esquí y Snowboard Chapelco. Y bueno, por ahora, como todos lo vemos, ¿no? Por ahora ha caído un poquito de nieve, que ayuda un poco por el tema de que al tener nieve ahí en, algo ya en el cerro, ya ayuda un poco, y con esta gelada, este, la va a mantener. Quiere decir que sí, por más que salga el sol, después eso se va a mantener, va a mantener la tierra ya un poco húmeda, y bueno, por ahí no sé cuándo será que caiga un poco de nieve, pero yo creo que esta temporada va a ser muy buena, espero, este, y que va a haber trabajo para todos. Repito nuevamente, este, convocarlo a todos los instructores, que se acerquen el día viernes 2, a los PN51, al quincho de instructores, para hablar todos estos temas que ya los tuve diciendo por esta nota.